Yo no necesito conversar porque adivino que ya sabe como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo, güey, si my friend A mis marzas, para mis salotas, ya no ven Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need it when we are back Just know when you are in this mocha war my hand Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirán Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, güey, si my friend A mis marzas, para mis salotas, ya no ven Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need it when we are back Just know when you are in this mocha war my hand Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, güey, si my friend A mis marzas, para mis salotas, ya no ven Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need it when we are back Just know when you are in this mocha war my hand Best for life, not the summer or the spring Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito contestar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Amigos para siempre